que la devoción se alcanza con la humildad y abnegación de sí mismo jesucristo i debes buscar con diligencia la gracia de la devoción pedirla con instancia esperarla con paciencia y confianza recibirla con gratitud guardarla con humildad obrar solícitamente con ella y dejar á dios el tiempo y el modo en que se digne visitarte te debes humillar en especial cuando sientes interiormente poca ó ninguna devoción mas no te abatas demasiado ni te entristezcas desordenadamente dios da muchas veces en un instante lo que negó largo tiempo también da algunas veces al fin de la oración lo que dilató desde el principio si siempre se nos diese la gracia sin dilación y á medida de nuestro deseo no podría abrazarla bien el hombre flaco por eso la debes esperar con segura confianza y humilde paciencia y cuando no te es concedida ó te fuere quitada secretamente echa la culpa á ti mismo y á tus pecados algunas veces es bien pequeña cosa la que impide y esconde la gracia si es que se debe llamar poco y no mucho lo que tanto bien estorba mas si aquello poco o mucho apartares y perfectamente vencieres tendrás lo que suplicaste 3 porque luego que te entregares a dios de todo tu corazón y no buscares cosa alguna por tu propio gusto sino que del todo te pusieres en sus manos te hallarás recogido y sosegado porque nada te agradará ni te sabrá tan bien como el beneplácito de la divina voluntad cualquiera pues que levantare su intención á dios con sencillo corazón y se despojare de todo amor ú odio desordenado de cualquier cosa criada estará muy bien dispuesto para recibir la divina gracia y se hará digno del don de la devoción porque el señor echa su bendición donde haya los vasos vacíos y cuanto más perfectamente renunciare alguno las cosas bajas y estuvieren muerto a sí mismo por su propio desprecio tanto más presto viene la gracia más copiosamente entra y más arriba levanta el corazón ya libre entonces verá y abundará y se maravillará y dilatará su corazón porque la mano del señor está con él y él se puso enteramente en sus manos para siempre de esta manera será bendito el hombre que busca á dios con todo su corazón y no ha recibido su alma en vano éste cuando recibe la santa comunión merece la singular gracia de la unión divina porque no mira á su propia devoción y consuelo sino sobre todo á la gloria y honra de dios